El ritmo de la mañana, ritmo 96 y canal 105. El ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Una pregunta sencilla para ustedes. Es una pregunta sencilla. Ok. Sencilla. Oscar. Yo creo que una pregunta tan sencilla como esta no se la he hecho a nadie, a nadie. Ok. ¿Cuál fue el último bajo que te dio? A boca. ¿A ti te dio a boca? No, no, que me dio a mí, no. Eh, sí, o sea, es que te haya dado a ti, que haya salido de ti. Eh, a ti, una verijita, una verijita. Sí. A mí, a mí me dio, a mí me dio ayer, nadie dio cuenta, pero a mí me dio mi bajo averija ayer. A mí también. Mi bajito averija, bien, pero sabrosa. Cuando yo me quité la ropa, hermano, que subió ese, dígame que hacemos todo el recontrol, eso, el dislexico hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachones. Adelante. Hola. Yo no sé cómo pasó, pero a mí me dio un grajo ayer, en serio, ya que yo no sé qué fue. Ah, míralo ahí, otra vez. Ah, pero. Ah, pero el gato. Buenos días. Buenos días. Yo llegué del play ayer de jugar con un cicote. Sí, porque. ¿Tú sabes qué? Yo tengo mucho, a mí no me da cicote. A mí no me da cicote, yo creo. ¿Eso crees tú? No. Lo que pasa es que a veces uno se pone unos tenis, bacanísimo, que eso sí. Y si tú sudas los pies, te fuiste. Ya, hablamos el martes. O te cae un aguacero. O te cae... ¡Ay! Un aguacero. Pisate un charco, Grandelín. ¿Cuál fue el último bajo que te dio a ti mismo, eh? Ese es la pregunta. Me dice un amigo por aquí, a través de mi WhatsApp, un bajo a uña. ¡Ay, fú! Un bajo a uña, yo nunca lo había escuchado. ¿Cómo es? Bajo a uña, me imagino que el sucio de abajo de las uñas y ya cuando él se agarraca o lo que sea, es como un cote. Sí, sí, sí. Son mucho bajo juntos. Buenos días. Buenos días. Adelante, hermano. Ayer fuimos para el río. Voy yo con mis cróns y estoy ahí caminando. Cuando llegamos al río, que me quito mi crón y que para entrar los pies al agua. Es un santísimo que olor a quesojeo. Sí, los pies son peligrosos. Ah, quesojeo, sí. Los pies son peligrosos. Cuando su... Ay, si tú subas los pies... A las mujeres les pasa que ellas mismas se huelen el mal olor de la cabeza. ¿A ti no te pasa que tu cabeza te sucio y tú te lo huele tú, tú, tú? A mí lo que me quilla es... A mí lo que me quilla es que me dicen que quieren verificar con uno. Claro. Huele a ver. No, mi amor, yo no quiero olor para ver. Tú sabes que me encanta hacer así. Huele. No. Amor. A las mujeres, por ejemplo, a las mujeres de senos grandes les da mal olor debajo de los senos. No. A mí no. Sí, ¿eh? Sí, 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 como que viene del seno del bajo. Es verdad, Zenil. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Le pregunto ya a mi esposo, ¿cuál fue el último bajo que a mí me dio? Y dice él, pero es que tú eres reincidente. Ay, Dios mío. Pero en cuál bajo, porque tiene que decir cuál bajo era. No, no puede ser, no. Una gente no puede tener todos los bajos. Y él no sabe cuál es que te da mal. Dime, siete bajos. No. Así no. Buenos días. Buen día, buen día, equipo. Adelante. Olorcito ahí en el ombligo. El ombligo también es peligroso. Mira. Y que el bajo no se ve. Mira, yo tengo un amigo de verdad que yo lo quiero mucho. Él tiene barba. Entonces, él tiene como una dermatitis seborreica. No eres tú, te lo juro, por Dios. Mano, cuando uno saluda a ese tipo, se le queda como... Oh, my God, it's hard. Mira, hay mucho... Bueno, yo sí tengo que darle el punto válido a los hombres que se dejan la barba larga, porque esas personas han cogido una lucha para que crezcan a ese nivel, y yo sé que se ponen su producto. No, pero espérate. Pero hay algunos que están en el proceso de, wow, brother, entonces es sudar. Una barba sudar. Mira. Que le gotea desde el último pelo de abajo así, empieza a gotear así. Una vez, hace unos años ya, mira, me marcó la vida. Yo me... Una persona se me acercó, un muchacho con barba. Tenía la barba larga. Y me saludó. Parece... Yo estoy segura que le había comido Chimmy, porque la barba le olía... Repolio Guisao, qué asco. La calle roja esa del chile. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante. Qué asco. El tema del psicote es cuando uno se encariña con un calzado. Es verdad. Sí, sí, cuando uno se casa con unos zapatos. No, y lo que pasa también es que hay muchas personas que se encariñan con el zapato, pero que no les gusta usar medias. Ajá. ¿Me entienden? Entonces, cuando sudan esos pies, que ese calzado ya lleva dos sudar. Mire, mi hermano. A la tercera, hermano, es que de ahí para el zafacón. Y el zafacón de afuera. Pero, perdón, pero hay... También, no sé si seca los pies. Mira, hay psicote que pasan de una generación a otra. O sea, tú puedes lavar el calzado y vuelve y te da. Entonces, y pasa por encima de la media. O sea, hay gente que usa media y le da... No, que entonces se quitan la media. Entonces, está ese bajo concentrado. Ay, Dios mío. Esto ha visto la lata de Sardina, que la gente como que hace ahí que... Así, mira. Ay, sí, que tú piscis. Buenos días. Wow. Dios mío. Adelante. Los técnicos míos no pueden ver que esté nublado y así. Porque son de tela. Ahora, con los que andan en chancletas, dime, explícame. Sí, hay unos tíquetes que le da así, le da grajo en los pies. ¿En chancletas? Sí, 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 grajo en los pies. Real. Oh, Dios. Se pican. O sea, que duro cuando son lindos. O sea, el tipo es lindo y el tipo hiede. Hiede. Eso pasa con las mujeres también. Mujeres lindas que tienen un... Wow, brother. Buenos días. A ustedes no les ha pasado que ustedes eran bajitos, pero después le da el bajo de otra gente que ustedes se sienten bien del bajo que ustedes tienen. A mí me pasó esto en el gym. Yo sentía que, coño, este chen está como medio moscatoso. Me pasó un tipo por el lado. A veces que tenía siete días yendo al gimnasio con el mío. Y se mira. Sí, que son bajos que tú descubres por el bajo de otro. No, pero espérate. Que tú empiezas a hablar y tú dices, ay, pero yo tengo grajo. ¿Y el bajo que se te pega? Sí, no, porque es el bajo confianzú. Cuando tú estás en una oficina, o sea, que están bajo ahí. Se te pega y no se te va. Ay, Dios mío. Sí, que coge el puerto. El grajo, uf. Sí, porque el grajoso es el que más le gusta una abrazadera. Y el bajo a boca, el que más se gretea. Pero deciste, ven. Supiste. No, no, no. Ya yo lo supe. Ya me lo dijeron. Lo mandaron en el grupo. Chequéalo. Ah, está bien, está bien, está bien. Buenos días. Ahí los bajos que son peligrosos. El bajo a cebo. Y uno que hay entre la oreja y la cabeza. Ay, sí. No, ay, no, no. Espérate. Mima tiene un olorcito muy rico ahí. En el tragoleje y la cabeza ahí. Como ahí, como ahí. Sí, el cebo. Ah, pero a mí me gusta el... ¡Sorrible! El cebo es como la cota que va como en el cuello, ¿no? El olor es como a diario. ¿Tú te imaginas tú dar un besito en el cuello y el tipo tenga cota? Yo te voy a poner claro. A mí ni siquiera me gusta que se va a caer. Y tú con esa raya ahí, negra. Eso no se usa. Bueno, a mí no me gusta ni que se bañe, que me lo lleve así sudadito. Buenos días. ¿Qué asco? No sé. Sí, pero a mí no hay dos. Yo hay bajo, pero como el bajo a puerco no hay nada. A mí no hay un viejo a traerme un vino que había pesado 15 puerco. Hace tres días yo tengo ahí bajo en la suña puerco todavía. Sí, yo no va a... Míralo ahí, el bajo de la suña. En la suña. La última. Buenos días. Buen día, equipo. ¿Cómo se sienten? Bien. No hay peor bajo que una gente. Yo trabajo en el sector construcción. Uno moreno baja en un cemento y que vayan a secarse en el aire el sudor. Eso viene a repajo de burra. Mira, a ti no te ha pasado que tú hueles así. Como buscándote tú mismo. ¿Dónde es que te más hueles? ¿Dónde es que te del bajo? Mira. Sí, tú te vuelves un pector. Debajo. Ahí está. Algunos bajos que le dan a uno mismo. Usted no se mueve hacia el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.